Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. En este vídeo os quiero mostrar cómo podéis realizar una copia de seguridad de vuestro ordenador Mac utilizando Time Machine. Es un proceso completamente automático y además, bueno, os voy a mostrar todas las ventajas y algún inconveniente de este sistema. Lo podéis hacer, ya tengáis el último versión, la última versión del sistema operativo de Apple que como ya sabéis es Mac OS High Sierra o cualquier versión anterior ya que, bueno, pues el proceso no ha cambiado demasiado y se hace absolutamente de la misma forma. Así que comenzamos con el vídeo. El método automático es la mejor forma quizás de hacer una copia de seguridad en Mac ya que, bueno, se va a realizar, como digo, de forma completamente automática en el momento que conectemos el disco duro en el cual, bueno, vamos a hacer la copia. Yo siempre recomiendo no hacerlo en el disco principal, sino que como veis, bueno, pues yo lo estoy haciendo en un disco duro externo que ahora mismo, bueno, pues tiene este contenido pero que lo que vamos a hacer es combinar el contenido que, bueno, dividir el disco para que podamos meter cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de documento pero que otra parte del disco sea la encargada de almacenar la copia de seguridad. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo, no tenéis que asustaros. Abrimos la utilidad de discos que está instalada en serie de fábrica en vuestro ordenador Mac. Como veis, yo voy a utilizar un disco de dos teras, el espacio de almacenamiento de mi Mac interno es de 512, como estáis viendo aquí, entonces, bueno, pues necesito un disco de esta capacidad y lo que vamos a hacer, como digo, es dividir. Vamos al apartado de particiones, vamos a indicarle que queremos una segunda partición y podemos hacer dos cosas, o bien, de forma gráfica, movemos hacia donde queremos si mi disco es de 512, lo podemos dejar de 512, pero como sé que no lo tengo lleno del todo bueno, pues lo podemos poner, si queréis, más pequeño en función de vuestro disco de almacenamiento. Yo lo voy a dejar en 512 aproximadamente y, bueno, si no sois muy buenos moviendo lo que es la flecha lo podéis poner, lo podéis indicar aquí y esto lo voy a dejar absolutamente como está. Le voy a decir aplicar, se va a redimensionar la partición inicial los datos no se van a borrar lo más mínimo, se van a quedar intactos y se va a añadir una nueva partición por lo tanto, le doy a particionar y espero a que este proceso no suele tardar demasiado, concluya. Parece que ya ha terminado, pulsamos en aceptar podemos cerrar ya utilidad de discos comprobamos que efectivamente nos ha creado dos particiones podemos cerrar y una cosa que se nos va a preguntar generalmente cuando tenemos un disco insertado es si queremos utilizar Time Machine de esta forma como no siempre se muestra esta ventana le voy a decir que no usar y como digo, tenemos las dos particiones son los dos discos extraíbles que también lo podéis ver si no lo tenéis en el escritorio como este disco y como este disco que estoy señalando estos dos, como veis, uno tiene el archivo que tenía inicialmente no se ha tocado lo más mínimo y el otro no va a tener absolutamente nada por el momento como, bueno, pues una de las opciones que vamos a hacer es quitar este nombre vamos a ponerle Time Machine o copia de seguridad vamos a ponerlo en castellano copia de seguridad es una opción, bueno, pues que siempre es conveniente dar nombres a las cosas que no sean útiles no poner nada extravagante y en copia de seguridad, bueno, pues una vez que ya lo tenemos vamos al siguiente paso que es efectivamente ir a preferencias de sistema podemos buscar Time Machine está aquí en la cuarta fila de iconos y aquí tenemos, este es el asistente la aplicación que nos permite realizar copias de seguridad automáticas como bien dice aquí cada 24 horas, las diarias del último mes copias de seguridad también podemos mostrar el icono como veis aquí para realizar copias de seguridad cuando nosotros queramos y entre las opciones avanzadas podemos excluir algunos de los ítems por ejemplo, pues no queremos una copia de seguridad de aquellos archivos que se hayan, bueno, pues puesto con un pendrive con algún tipo de memoria externa y por ejemplo, si queréis añadir una excepción por ejemplo, no queréis que os haga una copia del escritorio ya que, bueno, pues trabajáis mucho con el escritorio y estaría totalmente, continuamente haciendo copias de seguridad y eso podría ralentizar incluso el equipo o de la carpeta de descargas pues le decimos que excluir y estas carpetas no se van a guardar en la copia de seguridad como yo, si las quiero, las selecciono le doy a menos y esta también la voy a decir que menos le digo que guardar y lo siguiente que tenemos que seleccionar es donde queremos lo que es la copia de seguridad vamos a seleccionar el disco y tenemos dos opciones bueno, una que sería conectar un disco duro o un Air por lo que es de forma inalámbrica no es el caso vamos a utilizar un disco duro físico pero podéis configurarlo de la misma forma y por esto os digo que conviene resaltar y poner títulos de nombres para que sepamos en este momento que no es el disco principal sino que es esta partición de la copia de seguridad le decimos que usar disco como veis se selecciona copia de seguridad automática la siguiente copia va a comenzar en 116 segundos 112 si queréis que se esfuerce pues mostramos Time Machine en barra de menús lo seleccionamos y realizar copia de seguridad ahora y nada, es un proceso que como digo se hace completamente automático nos ha detectado unos 160 GB más o menos de copia de seguridad así que voy a dejar que concluya este proceso para comentaros luego cómo funciona esta copia de seguridad después de una hora ha concluido la copia de seguridad de Time Machine al final como veis ha sido de 394 de los 512 que hemos puesto disponibles nos salta la notificación y bueno pues ya hemos hecho como digo la copia de seguridad vamos a expulsar lo que es el disco duro ambos la copia de seguridad y el disco duro convencional y lo que vamos a hacer es pasarlo a un puerto distinto para que nos salte la notificación de que se va a comenzar una copia de seguridad nueva lo hemos conectado lo teníamos conectado en la parte izquierda ahora lo tenemos en la parte derecha ya se está comenzando la carga como veis también hemos puesto el icono de Time Machine aquí y si no se reproduce automáticamente si no comienza lo que es la copia de seguridad de forma instantánea que es este logo aquí se acaba de cargar es este logo que empieza a dar vueltas podemos directamente realizar una copia de seguridad de forma manual se está como veis preparando y se van a añadir otros 96 megas que bueno se hace a una velocidad la verdad que bastante razonable lo siguiente que podemos hacer es entrar en Time Machine suponemos que hemos borrado que queremos recuperar algún tipo de documento y este es el panel mediante el cual podemos recuperar los archivos perdidos como se bueno como funciona bueno pues vamos a ir viendo el Finder que es el explorador de archivos y vamos a ir viendo lo que es por de forma cronológica habéis visto que aquí ponía hoy a las 5 y 34 y podemos ir navegando hacia detrás como bueno hemos hecho una copia de seguridad única simplemente nos salen los datos de hoy suponer que por ejemplo pues queremos recuperar un archivo de la carpeta de Google Drive y es este ejercicio por ejemplo que lo hemos borrado por algún motivo y lo queremos restaurar simplemente puede ser o bien un archivo o bien una carpeta o bien un conjunto de carpetas como veis no hay ningún problema lo seleccionamos y le damos a restaurar y automáticamente nos dice la ubicación en la que está restaurado que si lo queremos reemplazar porque lógicamente es un archivo que ya teníamos le decíamos que reemplazar y automáticamente gracias a esta copia de seguridad ya lo teníamos disponible por lo tanto es una de las formas como digo que yo recomiendo principalmente para hacer copias de seguridad de bueno pues de un ordenador de Apple de una forma automática lógicamente para que haga copias de seguridad automática tenemos que tener este disco duro conectado en nuestro ordenador algo que en el caso de un portátil no siempre es tan sencillo pero en el caso de contar con un ordenador de sobremesa como puede ser un iMac pues la verdad que es una de las mejores formas sin género de dudas recordar también que cuando estáis realizando una restauración de vuestro equipo y os pregunta si tenéis una copia de seguridad podéis elegir que tenéis una copia de seguridad automática de tal forma que la restauración se hace de una forma muchísimo más rápida que si lo tenemos que hacer de forma manual si el vídeo os ha gustado os ha resultado útil pulsar un like suscribiros al canal y recordar que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las redes sociales como twitter facebook google plus e instagram muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!